Amado Dios, en esta tarde te pido misericordia por las personas que tienen espíritu de depresión, intento de suicidio, Padre Santo, por las personas que le han dado en esta tarde ataque cardíaco, Padre Santo, las personas que sufren del cerebro, Señor Jesús, todas las personas, Jesús, todas las mujeres embarazadas, amado Jesucristo, todas las personas que están en UCI, Padre Santo, en cuidados intensivos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia, Padre, de todas las enfermedades, de todas las personas enfermas, amado Dios, misericordia, Señor Jesús, de toda la humanidad, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre Santo, por cada persona enferma, amado Jesucristo, bendito sea tu nombre por siempre, Señor, voy a romper todas clases de cadenas, Padre, cuando el médico dice que ya no puede, Señor, ahí es que tú comienzas, cuando la ciencia termina, entonces tú comienzas, Padre Santo, ten misericordia de toda la humanidad, en el nombre de Jesús, todas las personas enfermas, Señor, mira cuántas personas, Señor Jesús, en estos momentos, en los hospitales, por ataque al corazón, Padre Santo, ataque al cerebro, las arteriaticulaciones, Señor, los fibromas, tumores cancerígenas, Señor, ten misericordia, en el nombre de Jesús, todas las enfermedades físicas, Señor, rompe cadenas, Padre, en estos momentos, en el nombre de Jesús, que alabo te bendigo y te glorifico y te ensalzo, porque tú eres santo y eres poderoso, amén.